Hoy me he despertado Que pensando en lo nuestro Me pasé la noche Casi sin dormir Ya lo sé Que tú te vas Que quizás no volverás Te deseo buena suerte Hasta nunca Mi amor La bendición Pide Mercadone Tanto trabajo que pasamos Y al final la meta la logramos Alabado sea el señor La bendición Pide Mercadone Glorien magnísimo señores Que era virgen de la caridad Que hay lengua Hay lengua La bendición Pide Mercadone Dame la bendición Dame la bendición Agua, dile, ma, el mar Agua, dile, ma, el mar Más buena gente frena Agua, dile, ma, el mar Se montó en la laborena Agua, dile, ma, el mar Agua, dile, ma, el mar Agua, dile, ma, el mar Oye, se ve Agua, dile, ma, el mar Gracias por ver el video.